El aburrimiento es una manera de parar el tiempo, es momento de avanzar, es momento de ser. Muy buenos días, muy buenos días y bienvenido, bienvenido nuevamente a este domingo. Bienvenido a este nuevo amanecer, esto es, esto es Estrella del Amanecer. Esta servidora que te habla cada domingo y que te acompaña desde las 8 y media de la mañana hasta las 11 es Esther Gloria Díaz. Como bien sabes, Estrella del Amanecer es un programa donde la cultura, el arte, la superación personal, ese humor que en realidad es el amor, forman parte de ese estilo de vida en el que todos y cada uno de nosotros, que tú que me estás escuchando, eres, eres merecedor. 97.3 o 91.1 pues estás en el sur. No tienes excusa, no tienes excusa porque estamos en Radio Las Palmas, una radio repleta de cultura. Y estoy al amanecer hoy, en este domingo, este domingo tenemos nuevamente todas y cada una de nuestras secciones. Vamos a comenzar, cómo no, pues con Estudio Cero. Estudio Cero es la música, música hecha en Canarias, aquí en esta sección que mi compañero Lucho Luni, que ahora vendrá cargadísimo con sus pilas, con sus gafas que son irreconocibles, que son sus gafas de Spiderman, dice él. Hay quien dice que es un poco rarito, pero bueno, ya usted el juga, yo no me meto en sus cosas. El caso es el siguiente, que Estudio Cero es la sección musical, así que los artistas, artistas con música hecha en Canarias, artistas con música propia, tienen las puertas abiertas para venir en este espacio y presentar su música. A continuación de Estudio Cero vamos a tener la sección de humor, que es entre curiosidades junto con Lucho Luni. Estaré acompañándole para contestar, para contestar a la pregunta curiosa de esta mañana. Esta mañana hemos lanzado una pregunta curiosa a todos nuestros amigos del Facebook y nos han contestado, nos han contestado y tenemos que responder, tenemos que responder a esas cuestiones y el tema de hoy es un tema que va a resonarte, porque tiene mucho que ver con cosas que te suceden en tu día a día y bueno, hay que tener diferentes puntos de vista, ¿no? Pues esta, esta es tu sección. También, cómo no, cómo no llega a la sección de eventos, de eventos de Esther, es la sección de cultura in situ. Como bien saben, el equipo de Estrella al Amanecer nos movemos por y para la cultura, es la sección donde tenemos y te avisamos sobre todos los eventos más importantes que van a ocurrir en Gran Canaria y no solo eso, sino que también lo vivimos contigo. Eventos del pasado y eventos del futuro en un único lugar, en un único espacio, en Estrella al Amanecer. ¿A quién me ha dicho? ¿A quién me ha dicho que me ven mucho en el auditorio Alfredo Cravo, que me ven en el Pérez Gardos, que me ven en diferentes eventos que se realizan a pie de calle? Claro que sí, o sea, me dicen, a ver, Esther, Esther Gloria, ¿tú qué eres? ¿Locutora? ¿Eres reportera? Pues yo te digo que soy, por la mañana soy reportera, por la tarde soy locutora, por la mañana también soy locutora, reportera, soy lo que la cultura da, soy lo que la cultura es. Queremos informarte de todo y por eso y para eso tenemos que estar en todos los lugares. Hoy también tenemos un tema de superación personal que te va a gustar mucho, te va a gustar mucho y también te va a chocar. Son diferentes fuerzas, hoy digamos que vamos a hablar acerca del aburrimiento, porque es un tema que a muchísimas personas pues les ronda por su cabecita y a veces ese aburrimiento se pega tanto a las personas que luego parece que es complicado de sacar, pero tranquilos porque hay una solución y en unos minutitos hablaremos largo y tendido a través de estas ondas de nuestra casa. Y como broche final, como no, no puede faltar nuestra entrevista. Tenemos hoy un invitado muy interesante, me reservo su nombre, es un hombre, eso sí, marca la redundancia. Y bueno, vine a contarnos su profesión, lo que hace y va a ser una entrevista muy enriquecedora y no te va a dejar indiferente, así que vamos a comenzar.